Atentos que ya iniciaron los pagos de renta ciudadana y devolución del IVA Especialmente a través de Mobi y Vico Desde las horas de la noche de ayer Ya se reportaron a algunos hogares el pago de esta transferencia monetaria Que si llegó de un millón y medio como lo habían anunciado Algunos hogares que tenían pagos pendientes Y también diferentes montos como pagos de un millón de pesos Nosotros ayer en las horas de la noche estuvimos muy pendientes Compartiendoles esas novedades Que ya habían iniciado los pagos y puntualmente hoy También los pagos por las billeteras Vico Hacemos este envío y en directo para que las familias Nos indiquen puntualmente si han tenido algún inconveniente con el pago Ya sea con Vico, con Mobi o con cualquier otra modalidad de pago Si llegaron pagos de un millón de pesos, ¿cierto que sí? Déjenme en sus comentarios ¿Sí o no llegaron? Por aquí tenemos ya una imagen del pago de millón y medio Puntualmente un hogar que no cobró el primer ciclo Y se le pagaron el tercero y el cuarto de valoración del cuidado Junto al primer pago de renta ciudadana Por aquí me dicen que Vico no abre Tampoco Anita contesta Recuerden que los que cobran por transferencia a través de Anita Ellos les estarán contactando Probablemente se demora a veces unos días más Si ustedes intentan realizar ese procedimiento Probablemente pues no les respondan por la normalidad de la congestión O ellos se estarán contactando con ustedes vía WhatsApp También les quiero reportar pues que también tengan presente Que oficialmente pues también habían pagos menores De 500 mil pesos por ciclo Menores de un millón Como aquí podemos ver un monte de 539.900 Nosotros en la noticia que estamos compartiendo Compartimos todos los diferentes desprendibles de pago Y las formas en las cuales usted puede cobrar O solucionar los inconvenientes Para cobrar ya sea por Vico Ya sea por Mobi Ya sea por Efecti Ya sea por Reval Una novedad adicional son los hogares que cobran por Reval Y cobran por modalidad de giro Esos puntos de Reval es modalidad de giro Pero también hay una aplicación donde usted puede registrarse Parecía como una aplicación digital donde puede registrarse Y ahí le van a consignar el recurso Y pues usted también lo retira después en los puntos aliados Si aún no le ha llegado el mensaje de texto de Anita Si aún no le ha llegado el mensaje de texto por dónde va a cobrar Debemos esperar con calma Es el primer día de pagos Y pues recuerden que va a estar hasta el 29 de septiembre Probablemente los demás hogares Quienes empiecen a pagar Los próximos días deben estar pendientes a la información que les haga falta Si no le han designado el medio de pago Si les falta llegar el mensaje Si Anita no se ha contactado con ustedes Si tenemos inconvenientes por Vico Sí, sabemos que Vico ahorita Inclusive Mobi también me están comentando que no les abre Si no les llega a abrir puntualmente Es por la congestión Y las plataformas se saturan Los del Banco Agrario habían anunciado pues de que no debería saturarse Pero sí está presentando fallos Vamos a enviarles un mensaje O comunicarnos con ellos para mirar si nos pueden ayudar a gestionar Esos problemas que tengan con Vico Por aquí me preguntan sobre suspendidos Ojo, los hogares Sofía Gámez que están suspendidos Deben acercarse a las oficinas municipales para validar por qué están suspendidos Y si solucionan ese inconveniente de suspensión Deben marear los próximos pagos si le levantan la suspensión Muy importante pagos Repórtenme en sus comentarios cuánto le llegó Un 100.500.000, 1.100.000, 1.100.000, 1.800.000, 1.800.000, 1.600.000 pesos Es importante tener esas cifras para rectificar que realmente sí están pagando lo que deberían ¿No? J Reval Digital ¿Por dónde pueden cobrar? Porfa Bueno, vamos a estar validando y vamos a publicar esa noticia En jteinforma.com.com Los que ya les consignaron Y muy importante que muy seguramente en la opción Donde usted da de retiro Ahí le va a decir cuáles son los puntos más cercanos de retiro Igual vamos a estar validando cuáles son los puntos de retiro de Reval Vico no coge, me dice intenten Yo he estado intentando ingresar para mirar el movimiento Y si ha estado fallando De pronto debe ser muy normal que colapsa Si movi tampoco deja entrar Muy puntualmente es porque hay muchas familias consultando Les aconsejo en las horas de la noche o en las horas de muy temprano Como podemos ver ayer empezaron a pagar en las horas de la noche Y de pronto todos no se dieron cuenta Entonces los que se dieron cuenta ingresaron Revisaron el saldo, lo retiraron o lo transfirieron Y no tuvo ningún inconveniente Ya hoy como todas las familias se enteraron Pues probablemente eso haya generado Entonces por favor muy pendientes Vamos a estar también Para que me dice me llegó 839 mil Estoy en Colombia sin hambre y devolución del IVA Muy bien por esos hogares De una vez les dejo la pregunta Pues yo le había hecho la encuesta anteriormente Para que me comiendan 513 mil En qué van a gastar esos recursos Es muy importante que los utilicen De la mejor manera Que Dios les rinda esos recursos Que se les multiplique Que ustedes le alcanzan a suplir la mayoría de los gastos O necesidades que tengan con esos recursos Administrenlas de la mejor manera que puedan Yo sé que ustedes lo hacen de la mejor manera Pero bueno Ahí déjenme sus comentarios Si va para mercado Si va para sus hijos Si va para arriendo o recibos Si no coge Vico Si no le coge Movi Le reitero que debe ser porque está en congestión Si no le ha llegado el mensaje De Directamente De Anita Deben esperar Si le llegó un mensaje de VAR Significa que es del Banco Agrario Y puntualmente que tiene Un pago por el medio de Anita Debe seguir los pasos para que validen ¿Y ahí cuándo Anita empieza? Debería empezar hoy Entonces le estén muy pendientes Si les comentan por el WhatsApp O si también Ellos les empiezan a generar El Dígito O les empiezan a generar el código Por aquí me están comentando Jay El disperso del VAR Vamos a validar Pero muy puntualmente puede ser El mensaje de texto del Banco Agrario Que ya se le hizo la consignación En la billetera digital Que normalmente ustedes retiran A través de Anita Disperso en VAR Crédito Entonces Ya les vamos a estar identificando Ejemplo Los del punto REVAL A nivel nacional Que me estaban preguntando Ustedes deben tener A la hora de retirar Muy puntualmente Según su municipio Se deben ubicar Y ahí les va a salir la dirección Aquí podemos ver Que en los puntos REVAL Ejemplo de Antioquia Se retiran En algunos centros comerciales O en puntos REVAL Puntualmente En los que son Punto Vía Valoto O puntos de multipagas Si en su municipio Hay un punto de multipagas Ahí pueden hacer El retiro Y aquí tenemos nosotros Los listados De los puntos De pago de REVAL Entonces esta imagen Se la vamos a compartir A través de la página web Y le vamos a compartir La noticia Los puntos de pago A nivel nacional De REVAL Para que usted mire Cuál es el suyo Y lo puedan encontrar En su municipio Vico no les deja descargar Si Vico está teniendo fallas Vico está teniendo fallas No deja descargar No deja ingresar Pero muy puntualmente Puede ser por eso Vamos a preguntarle A los de Banco Agrario Si el mensaje de BAR Corresponde al abono A cuenta de bajo crédito Esos mensajes de BAR Nosotros los compartimos Y vamos a estar muy pendientes Para resolverles Esas inquietudes La gran novedad El mensaje de texto Que estaba llegando por BAR Que se le ha consignado Su giro de crédito Nosotros lo compartimos Ahorita en la página de Facebook Y vamos a rectificar Si es el número Que está llegando directamente En el Banco Agrario Y si corresponde Al tema De los hogares Que tienen cuenta De bajo monto Del Banco Agrario Los horarios de cajas extendidas Debemos validar Bueno aquí nos llegó el mensaje Apreciado beneficiario Banco Agrario Te informa que a partir Ok A partir de renta ciudadana En Campo Alegre Y son de cajas extendidas Donde deben acercarse a cobrar A partir del 7 de octubre Aquí está llegando Un mensaje de texto A los que me están preguntando Por cajas extendidas Les está llegando el mensaje A donde deben acercarse Aquí llega un mensaje Aquí llega un mensaje El día de hoy Del 89-98-98 Que ese es del Banco Agrario Donde le informa Que a partir del 7 En el municipio Donde vive el hogar Iniciarán a pagarlos Y deben acercarse A Campo Alegre Y debe consultar Su pico y cédula Este es el que me están Preguntando Vamos a mirar De qué número De mensaje de texto De Reval Ok Entonces muy atentos Los que me estaban Preguntando Por el mensaje De texto Que le dice Dispersión por BAT Crédito De un millón de pesos Se refieren A los que cobran Por Reval Si usted consultó En el medio de pago En el link Del Banco Agrario Del medio de pago Y le dice Que el pago Es por Reval Y si le está llegando Ese mensaje de texto Quiere decir Pues que ya le han Consignado en el punto Ya sea en la Cuenta digital Que usted ha creado En Reval O que pueda acercarse A cobrar Esa dispersión Del BAT Crédito Es una cuenta Que muy probablemente Ustedes hayan generado Y si no Quiere decir Que ya está disponible En los puntos Reval Para cobrar Ya la imagen De los puntos de atención A nivel nacional Se la vamos a estar Compartiendo Vamos a estar Consultando con Reval Para que se los comparta Para compartirlo Nosotros los puntos de atención Según sea su municipio La pena la encontramos Se los vamos a enviar Los que puedan hacer Con ese mensaje Es puntualmente Ese es de Reval Entonces si le llegó Ese mensaje Usted consulte En el punto En el link de consulta En medios de pago Y rectifique Que sea Reval Si es Reval En la consulta Ahí en la más abajito Le deben aparecer Los puntos de atención De Reval Como aparecía En Supergiros Los horarios Y los puntos de atención En su municipio Donde se puede acercar A cobrar Ya con eso Usted lo que debe Acercarse a cobrar Son los puntos De multipagazo Reval Rectificar El pico y cédula De esos puntos Porque si maneja El pico y cédula Pues si usted va Dependerá Pues si maneja El pico y cédula Que lo cobre una vez O ahí le dirán Realmente cuando cobra Nosotros en anteriores Publicaciones Les hemos estado Compartiendo Algunos consultas Y entonces es importante Que ahí en la consulta Que le hemos compartido En Facebook Que le hemos compartido En Facebook Rectifique La respuesta Que les entregan De algunos hogares Por ejemplo Aquí le salía El pago por móvil Al hogar Y después de que le sale El letrero verde De ustedes Deben bajar la pestaña Y más abajito Le va a aparecer Puntualmente Las direcciones Ahí les dice Todas las direcciones En las cuales Tiene que acercarse A cobrar Ejemplo Este era Del pago De móvil Pago por móvil Y ahí le decía Cuáles eran los aliados Y las direcciones Y las direcciones Donde pueda acercarse A cobrar Entonces Los invito A que rectifiquen En los que Les llegó ese mensaje Rebat Crédito Es de Rebal Rectifiquen En el punto De pago En el consulta De medio de pago Y ahí les debe aparecer Las direcciones Y los horarios De atención En este caso Dice que es por móvil Y puede acercarse A los éxitos A los cajeros éxitos Para retirar Por móvil Y les dicen Cuáles son las direcciones Según El municipio Me está comentando Que no dice Entonces Si tienen un capture Si usted ya consultó Mándeme un capture Por el mensaje Para rectificar Si no Les aparece más abajito La información De Los que cobran Por Rebal O los puntos De pago Ya vamos a estar Con nuestro equipo De trabajo Comunicándonos Con Rebal Y buscando Los puntos Donde pueden acercarse A retirar Ya sea que les hayan Consignado por la aplicación De Rebal O les paguen El giro Pues deberán Acercarse a estos puntos Listo El mensaje de BATS Es de punto Rebal De punto Rebal Ejemplo Aquí tuvimos una consulta De un lugar Que me dice Punto Rebal Ahí dice Bueno Este es de Barranquilla El consultó El beneficiario de Rebal Y ahí abajito Le dice Ejemplo En Rebal Dice RM Prado Y dice Barranquilla Atlántico Y la dirección En la que está Es la calle 76 Número 5025 Fecha de inicio Del pago El 30 de septiembre Entonces los que están Consultando En el Link del Banco Agrario Ahí abajito Les debe aparecer Cuál es el punto De pago De Rebal Los mensajes Que están llegando De BATS Es de Rebal Listo Y las cajas Extendidas Vamos a estar pendientes Vamos a consultar Hoy con Banco Agrario Que nos manden Los pico y cédulas Y los lugares De las cajas Extendidas Y a partir De cuando inician Tengan en cuenta Que esos Iniciarán Algunos días Después Puntualmente Listo Mañana o pasado mañana Durante esa semana Les estaremos Indicando la información Hoy nos comunicamos Con Banco Agrario Para preguntarles A nivel nacional Cuáles son las cajas Extendidas Y a partir de cuando En cada municipio Diferente Puede variar Debe estar pendiente También Si pueden tener Contacto Con la oficina Municipal De El Banco Agrario O perdón De El Prosperidad Social O Renta Ciudadana Y ahí les estarán También orientando Según su municipio Donde está ubicada La caja Extendida Los de móvil Ya iniciaron pago Y también vamos a Comunicarnos con El Banco Agrario Para rectificar Vico Que en este momento Nos informan Que están presentando Algunas Inconvenientes Para ingresar Para descargar Para retirar Probablemente ¿Listo? Sí señora Vamos a hacer La gestión Con toda la información Del Banco Agrario Y también con Reval Que es un Nuevo medio Que también está pagando Mucho ¿Listo? JT Informa Sigue mi comparte Mil bendiciones Chao, chao